Mañana iniciamos la tercera edición de las Olimpiadas Intercolores de Educación Física. Bueno, todos los alumnos del profesorado y licenciatura se dividen en cuatro colores, el amarillo, el azul, el rojo y el verde, y se hace una seguidilla de competencia durante los tres días. Estas competencias son académicas, artísticas, de todo lo que es circo, teatro, todo lo demás, y deportivas, deportes individuales, tenemos gimnasia, atletismo y natación, y los deportes en conjunto se hacen todas las disciplinas, todo es femenino y masculino, rugby, fútbol, sexto, handball, softball. Realmente es una propuesta que los chicos están muy entusiasmados, nos brinda la posibilidad que se conozcan entre ellos, porque suele suceder que los de licenciatura con los de primer año no se conocen, o los de cuarto, como esto todos los años van manteniendo los colores los chicos, ya están preparados, ya saben quién es el rojo, quién es el azul, y bueno, lo que hemos observado que el año pasado ya tenían sus remeras, y este año yo sé que ya tienen sus banderas, sus remeras, todo un preparativo previo, que los une mucho como carrera, como colectivo los une bastante. ¿Serán varios días de trabajo? Sí, son martes, miércoles y jueves, mañana a las ocho y media es el acto de apertura, que está previsto hacerlo en el anfiteatro, en caso de lluvia se pasa para el gimnasio mayor, y son tres días de competencia desde la mañana hasta la tarde que se van rotando, hay días que compiten en fútbol, otros en la parte académica y demás.